Eva Yerbabuena festeja la capital de Andalucía. La bailadora y coreógrafa ha estrenado en la Vinal de Flamenco... ...solo a Sevilla, un espectáculo homenaje a la ciudad... ...diseñado para el espíritu de esta edición... ...que busca crear noches únicas. Yerbabuena ha contado con la guitarra en solitario de Paco Jarana... ...voces y palmas y sorpresas como la presencia poco habitual... ...de una batería y la puesta de largo como cantaora... ...de su sobrina, Esperanza Garrido. Las esencias de la tradición se han unido a la danza contemporánea... ...en un espectáculo en el que también destacaron... ...las voces de los cantaores.